Aquí sigo con Franklin para el bonus Este bonus es sencillo Aquí te voy a preguntar tres cositas Y terminamos Te voy a preguntar dos top 5 Dos top 5 El primero, tu top 5 de Franklin Tus 5 zapatos favoritos Los tuyos Los míos favoritos Air Max tiene que estar ahí en esa lista Si quieres no lo digas del 5 al 1 Pero dime 5 pares que tú dices Mira, que lo usé mucho Este Los Air Max Plus Air Max 97 Este Yo usaba mucho también Un Nike Que era como el Nike Cortez Pero no era Cortez Era un más casual Ok El Air Max 87 Que es el más 1 ahora Eres más de low, ¿verdad? Sí No me gustan las botas Ok No me gustan las botas Claro El que llevó todas las botas al principio No usaba botas No Recuerda que yo tengo una estatura No soy alto Soy bajo Entonces una bota No me gustaba como me quedaba Ok Porque uno se parece como si el gato con botas No Siempre bajo Ok Todos mis zapatos fueron cortes bajos Todo Y el Timberland No vino tinto El El Solalisa Ok Me nombraste 3 Air Max El Timberland Una más De estos basqueteros no usaste nada Ninguno Mierda Ninguno Ninguno Impresionante Porque usaba totalmente Cosas totalmente diferentes Ok Y como dices tú Mandaba Pero Muchísimo Muchísimo Pero nunca usé bota Ok Y Jordan Nunca usé Jordan de poco Mierda Nunca Nunca Bueno Entonces Dos Timberland y tres Air Max Algo así Bien Ajá Ahora tu top 5 De lo que tengas del recuerdo de aquella época Que a pesar de que ya lo medio hablamos De lo que tú consideres que más salió Que más salió Ahí yo de una vez te digo Urache Porque me las nombraste Sí Urache Timberland Ajá Dime 3 más Urache Las Timberland Las Jordan La Avenida Ventana La Ventanita a las 6 Sí Yo eso lo vendí mucho Me recuerdo No conseguí en negra Ok Pero entonces Llevé mucho la Blanca con rojo Ajá La Carmín Que es la Blanca con rojo La Blanca con azul Me recuerdo yo Sí Esas dos Esas que se parecen mucho Sí Esas yo las recuerdo mucho En Venezuela Sí Que otro más Este Había uno Que era como la Anthony Mason Anthony Mason también Pero había uno que era como la Anthony Mason Con cierre mágico Que se vendió muy muy bien Pero no recuerdo el nombre exactamente Ok Pero Yo creo que también parecía Punto Negro Pero no Que era Turmoil Una que llegaba Era como un chap Ok Pero no era No era esto Ok Yo recuerdo de esa Una que se llama Turmoil Pero que era muy parecida A la Punto Negro Pero las rayas no llegaban al piso Esta Había una Una Barclay cruzada Que tenía eso también Y la Punto Negro Bueno Yo Me quedaba loco con los nombres O los apodos que le ponían A cada par de zapatos Claro Porque tú estabas aquí en el norte Y cuando llegabas allá Tal Mira no Mira Pasemos un ¿Qué es esto? Vale No entiendo eso De verdad que No le entiendo Inclusive Una vez Este Me llegó una mercancía De Arabia Saudita Ok Contenedor Y uno Airmac Que lo compré por allá Que fue cuando el problema Del El 99 Del El atentado No, no, no De la broma de Vargas Ah La tragedia de Vargas Claro, claro Tenía demasiado De un par de zapatos Le pusieron los Ronaldos Ni idea Por qué lo pusieron los Ronaldos Y eso se vendía como loco Los Ronaldos ¿A qué modelo era? Es un Airman Un Airman 97 Pero era como azul Los Ronaldos Los Ronaldos Bueno Que si se venda Bueno Que sigan los Ronaldos Por supuesto Es que a fin de cuentas Era marketing Y funcionaba Funcionaba Si un nombre se hacía popular Y lo que tú dices Me impresionó Que decían Quiero las Las Mason Y la tenían al frente Lo sabía que eran las Mason Impresionante Que brutal Esa época La tridimensional Ajá Entonces ¿Cuál es la tridimensional? ¿Cuál es la tridimensional? La que tiene ¿Qué tal? Entonces ellos mismos Traían unos Unos nombres Bueno, ¿será esta? Sí, esa misma No vale Pero es lo que tiene Un jeroglífico ahí Algo ahí raro Pero bueno Toma tu zapato No, no Bueno, creo que nombraste Como cuatro Y en general De las que yo recuerdo Ninguna Que si diamante Boxeadora A la diamante También Que yo recuerdo La blanca roja tal Y la negra Con moradito De la diamante Sí La blanca con rojo Y tenían El bordado Como en dorado Sí Esa fue la que más Sí Coes Esa fue la que más Coes Recuerda De aquella época A pesar de que Tú estabas más acá Personalidades Que fuesen A comprar para allá Qué sé yo Un rodilla O alguien de la televisión Podían ir Pero ustedes No sé Pero ¿Recuerdas algo? No, yo no Porque vuelvo y te repito A ver más lo que pasa aquí Pero mi hermano Mi hermano Coty Me asegura De que él le vendió A A A cacique Él se llama El lector este Sí Pero el nombre Es de Ramírez Es de Ramírez Ok Él le vendió Un par de zapatos Para Para una Para una novela Algo así Lo suena a la novela Hay que creerle Si Coty dice Porque no le vamos a creer Sí, sí Sí, sí No, porque es que Esa época Era ahí O sea, si tú querías Era para allá Ese es correcto Que por cierto Habían rumores Porque sabes que en la calle Dicen Mira, cuando vas a comprar Tienes que salir rápido Porque afuera Te pescan Es verdad Bueno, entonces Yo me acuerdo que Una de las últimas veces Que yo no compré tanto En el intermercado Pero por lo menos Dos o tres veces sí Y yo me las puse De una vez El modelo que yo me iba a llevar Y yo me acordé Por donde había entrado Y eran tantos los nervios Y me acuerdo que Mi papá me acompañó Y salimos como Por otra puerta Corriendo Y nadie nos estaba Persiguiendo Pero nosotros Sí, son ideas Son ideas Claro, porque a uno También la psicología Pero si había gente Fuera que estaba Como si te veían pagando No digo del mismo mercado Digo gente como Sí Hubieron muchos rumores Eso sonó, ¿verdad? Sí, sí, sí De que te robaban Pero si había muchos Que se ponían Escucha bien esto Por decirte algo En mi local Estando yo Me pasó Vino una persona Hasta me saludó Y yo, bueno ¿Quién es este? Y saludó ahí Y empezó a la orden A la orden Llegó una persona Lo atendió ¿Verdad? Lo atendió Como que él era vendedor Ajá Y entonces vino ¿Qué zapato quieres este? Para decirte algo En la entrega y me hizo Sí, tal ¿Cómo te cuesta Por decirte algo 50 dólares? Un ejemplo Yo te lo puedo conseguir En 30 Pero dame la plata Sí, que yo sé Y que de verdad Muchos vendedores Iban a buscar tu talla Exacto Dame tu plata Dame el dinero Para ir a buscártelo Le da el dinero A la persona Y la persona Mira Mira ¿Quién? No vale Si echamos No trabajas aquí Mierda Y así iba mucho Que fríos hay que ser Y vale Pero así sabía Pero como decía mi papá Primero jodan un vivo Con huevo Porque el vivo Lo quiere hacer de una vez El gafo no El gafo viene y te dice ¿Será verdad? No vale Eso no me lo cree Y no lo hace Porque no lo ve lógico No lo ve lógico Que un zapato Que cueste 50 Te lo van a conseguir A mitad de precio Tiene que ser O robado O algo está pasando Con eso terminamos Esa la mató ahí Si Es verdad Tiene demasiado sentido Demasiado sentido Con una vaina que cuesta Un precio Te lo van a conseguir a la mitad Tiene que ser robada Algo está mal Algo está mal Ese es correcto Algo Algo no está bien ahí Es preferible Quédate tranquilo Así es Muchas gracias hermano A ti Franklin Los hermanos Cody De los hermanos Cody Franklin en la casa Tenéis que dejar huella Códigos Aquí está mi hermano Ramiro Que nos acaba de dar Esta maravilla Mira esta Tú mismo hoy Que estoy anunciando Que este cuadro Pasa para el set Cuéntanos todo lo que usaste ahí Mira hermano Acá Colocamos Los mismos códigos Los zapatos Que sabemos Que nos representan No sé Como venezolanos Como caraqueños Yo soy de Caracas Y de petares Y me sé Todos esos códigos Ya que Siempre fui fanático De los zapatos Aunque no los pude tener todos Pero acá te dejo Lo más emblemático Por ejemplo En mi zona En Caracas En mi barrio Las Anthony Mason Representaban hasta una jerarquía Delante de la gente Que era mala O los que querían Como 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 Tener ese estatus De calle Tenemos por acá Las 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 cortes Las cortes Que las puse allí Por el corte Que representan En el ram Y no sé Nuestras influencias En el westcow Y en todo eso Acá tenemos Las coby Que tú lo nombraste Que era un zapato Como un trofeo Para ti En honor a eso Las coloque acá Acá tenemos Unas pomas clásicas Que también Las coloque allí Que es un zapato Que usamos comúnmente Para muchas cosas Pero no le prestamos Esa atención Hasta que se volvieron Clásicos Y acá Las clásicas Kikas Que eran La del colegio Con las que Ibas a estudiar Y nos representan También como venezolano Acá las obtengo Que en Venezuela Las conocíamos Como las tres letras Que me parece Que es un zapato Muy diferente A todo lo demás Y debajo de ellas Como en esta visión Que podemos tener Están las Jordan Carrito Que serían Las retrocuatro Ahí muy muy representan Es el zapato Del Jordan Que más tuvo Aunque nunca Lo he tenido Original Lo tuvo Muchísimas veces repetido Aquí una New Balance 997 Que es un zapato Más como Para el graffiti Para el grafitero Todo eso Y bueno Otra vez Unas Yeezy Porque No fue un zapato Como que O sea Que salió Como para el rap Pero se convirtió En un zapato Para rapero Así Acá tenemos Los Jordan 1 Las retro 1 Que bueno De ahí Parte toda la historia Y la estética Que nos gusta Acá las Reebok Clases Que me recuerda Usar la provocación física Seguro Me la me la gustó En la nariz Así Mi zapato preferido Que son las Highmax Las corte alto Las Airford Perdón Las Airford Y acá en el bigote En la parte donde dan las trenzas Y donde salen De las De las Airmax Acá abajo Las Contours Así hasta donde Se agarran Los colores Todo eso Acá Unas Tien Las Night Las Plus Acá Las Adidas La Superstar La Superstar Acá El clásico Corte de la linecita De Vance Unos Converse Y bueno El panel NK Que es un clásico De Vance De Vance Esto fue una producción De El Corillo In Distribución digital Campañas y crecimiento En YouTube Y Spotify Te inscribimos en NASCAR Trabajo con ellos Escríbenos Elcorilloin.com DJ Pijama Producción Ejecutiva Y para cerrar Este servidor NK Profeta Under Family Porque lo que importa De la huella Es quien la dejó Es quien la dejó Desde la huella Cuarta Rico Bisco